queridos gamers estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez te traigo el siguiente capítulo del pokémon blanco y negro rando espero que no se hayan confundido con mi voz o sea espero que usted le he dicho que haga mi presentación a ver cómo le queda me queda mejor que la tuya que no me queda o sea es mío o sea no vengas que robármela o sea chicos estamos aquí con cállate es que me confundo con pokemon r y va a decir pokemon n y b me vas a dejar hablar o no pues si chicos nos quedamos justamente aquí vamos a poner un repelente para ir a buscar ese objeto así yo quiero ir a buscar repelente repelente déjame buscar repelente que carajo que carajo la cual esto es esto por eso fui a curar y premonición a ver premonición está bien lo único que hay que esperar unos cuantos turnos grande eso dijo ella no lo dijo ella no porque lo dijo el profesor oak porque el profesor es que repelente hacer efecto a ver quién está o este no sé otra vez tú eso significa que has derrotado a todos mis compañeros pero cómo es posible siendo tan joven no queda de otra yo seré tu oponente a ver que me saca espero que no sea que nada interesante porque joder por aquí ya pasamos ayer seguimos por aquí no ya peleamos votar free peleamos con éste nos dice algo no se te dice ah cómo has conseguido llegar hasta aquí yo te entretendré para que mis compañeros puedan escapar pero que fue al contrario a ver rocafilada no lo falla perfecto matele 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 a ver que me saca brilum hostia se me olvidó se me olvidó se me olvidó lucha planta se me olvidó ir a buscar o sea buscar a qué nivel está el próximo gimnasio para luibio claro para el vídeo voy a buscar me da pereza patada giro cuando me quita a ver en seguir luchando detección acróbata con chafilo ha usado detección falla acróbata debería de matarle ahí está lo mata porque es por cuatro se va a big night el loco y mirad o sea recuérdame que cuando hagamos el vídeo buscar a qué nivel está el próximo pero puedes pararlo y buscar nada me da pereza exacto te estaba esperando aquí para ganar tiempo como no te despricias se te va a escapar mis compañeros mi compañero jajaja vale vale aquí tienes te devuelvo este cráneo de dragón me lo devolvió el cráneo que bueno ya te ha obtenido crán punto dragón antiparálisis esto significa que nuestros deseos que los deseos del gran n no se cumplirán y por ello no corriente estás bien se llama blau blau yo a mi hijo lo voy a poner blau charizar what soy un sub un súbito de nuestro señor y como tú yo también le curé fidelidad un honorable miembro de los siete sabios los siete pecados capitales ahora los siete sabios estallido yo sabía que lo aguantaba lo mató y te imaginas que ahora no lo mata sería gracioso la verdad pero como el tipo volador lo mata o un honorable miembro de los siete sabios por favor entienda que después de todo el trabajo que nos ha costado conseguir este hueso que no le quiten delante de nuestros propios ojos no es plato de buen gusto lo entiendo pero no tenéis que no entendí pero esta vez vamos a devolverles el cráneo de dragón los resultados de una investigación revelan que es cráneo no tiene relación con alguna con el pokémon legendario que el equipo plasma está buscando pero por el contrario no vamos a tolerar que nos causéis problemas por vuestro propio bien será mejor que no interfiráis con nuestros planes y bien el tercer líder oye líder me puede decir a qué nivel está tu último pokémon no buscó a todo y yo puto a un por fin los pokémon dicho estaban armando alboroto por aquí así que viene y mira tú por donde parece que hay alguien importante en ese caso ha tenido que a socorrer a tus compañeros caídos ya la mató ya la mató ya la mató de allá camus el resto de los tipejos están es estos nos llevaban consigo el cráneo y ese quién es su jefe soy uno de los siete sabios miembros del equipo plasma gachis también miembros de los siete sabios aboga por el uso de la palabra para conseguir la liberación de los pokémon el resto de los siete sabios nos dedicamos a hacer llegar las órdenes para robar pokémon por medio de la fuerza sin embargo esto ya me parece demasiado tú eres camus experto de pokémon de tipo bicho y tú eres aloe experta en pokémon de tipo normal cuando conozcas a tu enemigo tanto como a ti mismo serás capaz de esquivar el peligro siempre sin importar cuántas batallas ahora retirémonos sin crear alboroto pero no olvidéis para conseguir su liberación robaremos todos los pokémon de los entrenadores no toleramos más intromisiones en nuestros planes aunque lleguen de manos de los líderes de gimnasio veremos cómo termina todo esto guau se me secó la garganta vieron o sea vieron como leí chicos soy el mejor el putísimo amo y dark y dark aquí está callado como la putita que es qué pasó ya yo terminé todo lo que te dice estaba fácil pero tuve que pensar un poquito menuda banda de tipejos más persistentes camus yo pensaba que iba a decir pendejos lo perseguimos no ya hemos recuperado que han robado y no sabemos de lo que son capaces si los acorralamos bueno aloe ya me vuelvo ya estaré esperando a que vengas a desafiarme gimnasio de ciudad porcelana espero que sea muy pronto yo también tampoco yo también de dar estado esperando impacientemente que recuperarás ese cráneo de dragón que llevas la gente de dar que está viendo su vídeo él lo está pasando rápido porque yo leí oyeron de ella le ha dado el aloe al cráneo dragón muchísimas gracias de ya estoy segura de que tu equipo pokémon está muy feliz de poder acompañar a alguien como tú que entrena pokémon con una nobleza absoluta soy el puto amo leyendo como nuestra como muestra agradecimiento aquí de extra aquí tienes trátalo con cuidado en piedra lunar para qué es una piedra lunar toma una piedra lunar bueno ya me voy a llevar el cráneo dragón de vuelta al museo no sabemos cuídate no vuelvo a leer ya en este episodio porque mi cabeza está reventada de tanto leer no tienes que no tenías que gocear por vamos a ver qué es esto o no hace bien milagro la voy a dejar ahí porque me lo que me pasó a donde tú conseguiste la m la mt la mt más para atrás donde más para atrás las quiero conseguir a ver que me salgan dale para abajo más para abajo más para abajo más para abajo más para abajo a para abajo por ahí sí y ahí está la mt espera 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 estos son entrenadores mira la evolución de mí entre comillas iniciales que que no está cargando a ver se te va a descargar si siento la presencia de un equipo porque como fuerza excepcional ruta la mierda ya hay son para que entrenadores cuáles estos más guay o carajo yo aquí perdiendo el tiempo para buscar una algo que se da seguramente qué es el nivel 24 snivey vamos a cambiar a dead a ver esta es la mt que salió premonición y impacto guau pues valió la pena eh aquí las mt no se gastan si no no se gastan vamos a quitar a caracosta de primero porque como dije no sé qué nivel está el siguiente gimnasio y no quiero sobrepasarme a 25 a ver tío no creo que está 25 o más tarde a ver onda tóxica ok ya yo llegué aquí arriba estoy en el puente sí ahora que lo pienso la semilla milagro me hubiera servido pero no voy para aumentar los ataques de pokemon de tipo planta espérame brote le quita lo rápido mientras tanto voy a darse la semilla milagro que yo lo que quiero ya es curar primero yo no te espero en la ciudad en serio en la ciudad está bien sí está bien semilla milagro se la voy a dar a su habló 10 minutos ya estoy diciendo porque quiere que porque cree que tengo que quiero ir a la ciudad porque esta mierda se va a acabar rápido ahí está ya ya voy ya voy ya voy espérame brother espérame aquí hay entrenadores quieta sabes que son los no no quiero leer a creer que me va a dar algo un objeto o algo ya salí mira que gráficos mira que graficazos papi mira que gráficos esto en su tiempo uno decía wow 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 ahora mismo comparado con yo creo que es un entrenador ah no no es un entrenador no en el puente en el puente saeta no hay entrenadores hay un puente que hay entrenadores el de la bici creo aquí no hay puente de bici típico momento incómodo mira que gráficos mira que gráficos papi adelante lo que tú quieres ponlo rápido para que llegue a mi tiempo o si tú quieres tú me puedes esperar ahí mismo tú ves eso me hace rápido como tú dices no te voy espérame ok oye aquí me para hacer en no sé para que pero para ah no yo voy a ver si puedo comprar ultra bolas ya yo creo que sí porque esto es nueva york ah ah eso no es nueva york mira el líder del gimnasio creo muy buenas hola en que podemos ayudar dije el líder del gimnasio el líder dije tampoco aquí no se puede comprar a ver por aquí hay que clase de rutas hay bueno déjame dejar a mi ella aquí a mi ella a ver déjame ver el mapa pobre ella mapa aunque todos sabíamos que ella iba a morir rápido a ver arriba ahí está no puede ser no puede ser ruta 4 es imposible como es castellón cestral no es cierto quieres ir ahí ahora y dejamos el líder para mañana no creas que me hace mucha gracia ir ahora mismo a capturar un pokemon yo voy a curar aquí ahora a mí sí a mí no vas a mirar que como se reponen los pokemon lo siento pero no tengo ni idea sabes como que tú le preguntaste geonet sabes que es eso ni idea bueno yo le voy a decir que sí anda si conoces a geonet muy bien hay una de las cosas el globo el globo ese deja que te enseñe algo pero pero no te lo digas a nadie ¿vale? cuando usas a geonet queda registrada la ubicación desde que la accedes no sé que es eso pero no vale para que me dan repartir experiencia no quiero repartir experiencia yo lo quiero yo lo necesito lo quiero ¿dónde está? oh espera pero yo creo que este que me lo da pero lee 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 lo que dice para ver si que no quiero leer ¿qué? que no loco que me agaste la garganta ay hombre 10 minutos ¿en que edificio tu dices? eh no ese no sé yo creo que es esa que yo estoy pero no sé si a que me lo dan mmm bueno ¿en serio pelea aquí? yo no voy a pelear ni de coña ni de coña nivel 19 ni de coña voy a pelear voy a capturar los pokemon de la ropa defensa especial x eh te jode 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 vendetta vendetta y eso o sea ya o sea voy a ir a capturar los pokemon ¿en serio esto va a capturar pokemon? que guarrito necesito yo lo dejaría para otro episodio son tres rutas solamente no 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 bomba ácida a ver que pokemon pongo de primero porque no es que me guste tanto el que tiene danza caos es junior hay que poner al junior para que conversión 2 quien el mismo conversión 2 el usuario cambia a su tipo no para que yo quiero eso vete a la mierda es muy necesario para eso para que yo quiero cambiar a mi tipo por favor yo me lo cambio a un tipo que es eficaz y este objeto a ver que es mira aquí ya podemos revivir me sirve de mucho para efectles para que memoria pelea de nuevo ojala eee el pokémon por estar de la 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 Tai le salio blazing no puedes hacer nada con con death hay mierda que death es tipo lucha abuoblof abuoblof m atalo Mátalo, mátalo Bien A bocajarro Tú querías que yo usara a bocajarro El tipo psíquico Y te hijo de tu tía Menos mal que no me usó cabezas o sen Debió Ven, captura en esta ruta No voy a capturar en esta ruta hoy Pero es que No vamos a hacer nada más hoy No quiero Y no vamos a Yo voy a emplazar toda la ciudad Hasta que llegue Hasta que llegue los 20 minutos Quiero repartir la experiencia ¿Para qué? Quiero el fucking repartir la experiencia Pero dale pausa a tu video Y ve Busca donde está Tú vas a ver Que no lo vas a encontrar hoy Y voy a ver entonces Como tú A ver ¿Qué me dice este tipo? ¿No querías que un buen negocio Ofrecer un servicio Para cuidar los Pokémon de entrenadores? ¿Cómo? ¿Que hay un negocio Así en la ruta 3? Sí Oye ¿Conoces la vida de tu Pokémon? Eh, sí Esta gente no me dice nada interesante Según Gran Force No es ahí que te lo dan ¿Dónde que me lo dan? ¿En el negro o en el negro? ¿O qué me lo dan? El mineral Ebul Me dio este El mineral Ebul no sirve para mierda Recibe Aumenta la defensa y la defensa especial Hola, hola Eh, eh, hola, hola Va a dar Bueno, me convenciste Me convenciste Vamos ahí Ah, te lo dije Te lo dije Ahora nada más Ahora que quedan 4 minutos Y ya ¿Mmm? ¿Mmm? Como quiera Ya, hola ¿Me convenciste? Mmm, sí A ver Ruta Ruta número 4 Ay, yo voy a usar un repelente Joder Y este tigre que quiere Ay, 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 ay Anda, hola Sí Voy a Repelente Eh, voy a poner de primero a Ay, perdón Eh, a Fluffy Que tiene giros rápido Y rayos también Mierda de la mierda Este objeto es precisión X Que vale mucho Pues si tenemos un ataque One hit KO One hit KO A ver lo que nos sale chicos Primer Pokémon El hit Ya El problema es que Evoluciona por Intercom No El hit no evoluciona por Intercom Será Magmar Sí No El hit Electrabus Evoluciona por Intercom Pero la segunda evolución no ¿Electrabus? ¿Y para que yo quiero Electrabus? Estoy por Rubi Yo no Yo voy a oír Eh, nos quedan otras rutas Que será Ok, ok, ok Y ¿Qué te sale a ti? Vamos a ver No voy a, no voy a atrápalo Todo es necesario No, yo lo voy a oír Primero Pokémon de ruta Que es mi más y menos que un ¿Cómo se llama? ¡Wilby Bay! Eso, eso yo creo que es un momento muy incómodo Voy a oír No, yo No has podido escapar Onda vuelta A ver Onda vuelta No va a hacer nada Pero usted va a capturarlo Por si acaso Se me muere Yaria Por si acaso O sea, no es que de edicidad Se me va a morir Yaria No, voy a oír No, lo quiero Casi le hice sentencia Ok, Whipping Bell Quiero que pongas a mi equipo Por favor Te lo estoy pidiendo amablemente No crees que te guste y dice Rayo Y esto Gas venenoso Bueno chicos Pues me voy a quedar Que me escuchen los Pokémon ¿Por qué no creas Que me gusta mucho Ese Pokémon? Ok Se confundió Ah La La Voy a tirarle Una Super Ball A ver A ver Vamos a ver A ver ¿Tocas al gimnasio ya? No Uno Dos Tres No 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 A ver Aquí está el gimnasio Hierete por favor Hoja mágica A la Dame quitar Quinta Cheren Bueno Denjar Acabo de retar a Camus Líder del gimnasio Como me imaginaba El líder del gimnasio Es muy peor Que es muy fuerte Me ha costado el suyo Hacerme con la medalla Aunque claro Los Pokémon de este tipo Bicho No Suponen Ningún reto Para mi Oh Oh Cheren A este paso Voy a ganar A todos Los líderes del gimnasio De Tesselia Y una vez que les haya ganado A todos Me dirigiré a la liga Pokémon Y ganaré Si No me No me des La turrita Digo que yo voy a ganar Al final ganamos nosotros Si Camus Eh Tú Tanta veneno Pero yo estoy por dejarlo aquí Deberías Yo también lo voy a dejar Por aquí Ya cuando le ponga el nombre Si le voy a poner un mote ¿Qué mote le pondré? ¿Qué mote le pondré? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Un mote ¿Ella? No Aunque es hembra Sería ella dos Pero Porque no le Algo Algo mágico Algo mágico Tiene hoja mágica Tiene hoja mágica Eres una mierda No sé qué ponerle Eh Dripper Tú estás loco Dripper Dripper Sí No creo que él quiera Que le pongan su nombre Pero lo que tú digas Es que no es porque Quiere Es porque te quedaste Sin motes ¿Puedo decerte? No Así de ser Hubo mierda Termina tu video Bueno chicos Pues nada más Que decir Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Mucho el video Muy bueno el capítulo Muy bueno Eh De ser Te da sin miedo Sí Bueno Sí claro Bueno para ti Bolsana con piedra hoja Por si acaso Yes A ver De ser la completiva Nada más que decir chicos Yo soy Deyar Y que me guste Hasta el próximo video chicos Chao Despídete Adiós De ser